Los conductores, mientras llenaban de combustible sus vehículos en una de las estaciones del Cantón Daule, expresaron que todo lo relacionado a respuestos de vehículos tendrá un alza, perjudicando aún sus economías, sostienen. Vamos a ver, vamos a ver en esta semana cómo se hace. Pues yo tengo una maquinita y recién estoy empezando esta semana. Vamos a ver a los clientes que se la va a coger. ¿Qué dicen? Porque también hay que subir, lógicamente. Porque el combustible no sube y nosotros también tenemos que subir. Y todo ha subido, va a subir todo, respuestos, todo, todo. Otro profesional del volante lamentó que no podrá subir el costo del flete, porque después pierde clientela. El temor de uno de los conductores es que la ciudadanía no ocupe el transporte y busque otros medios de movilización, refirió. Porque si nosotros cobramos una carrera, ejemplo, cinco dólares, está bien que se cobre seis dólares, pero si van a cobrar ocho, nueve, diez, es demasiado o no es así. ¿Tomarían otras medidas y eso es un perjuicio para ustedes? No solo para nosotros, para el usuario ya nos va a buscar y nos hace daño a nosotros lo que cobramos consciente. Entonces la gente dice, como no pregunta aquí, allá y acá, ya no voy a darle. De tal manera, con el nuevo IVA, el precio de la gasolina extra y ecopaís pasará de 2,40 centavos a 2,46 dólares por galón, es decir, un aumento de 6 centavos, mientras que el diésel se incrementará de 1,75 a 1,80 por galón. De centavito en centavito, imagínense, yo sé que aún es un poquito, pero y el resto todo, es bastante. También no hay que aprovecharse porque el combustible no sube una cantidad tanta que se... Es un porcentaje poco. Eso no quiere decir que ya, como la gente y no tenemos un control con las autoridades, una cosa de dólar la ponen dólar y medio cuando debe ser dólar diez. Cabe recalcar que en el mismo decreto establece el incremento de 5 centavos en el cilindro de gas doméstico y de 15 centavos en el gas para vehículos y uso agrícolas. Con este acuerdo, el precio máximo del cilindro de gas doméstico en los depósitos de distribución no superará los 1,65 dólares. En ocasiones, este precio se incrementa debido al costo de transportación hasta los domicilios de los usuarios, según su distribución, agregan. Un alza económica que desde ya el país entero empieza a delinear, con el único objetivo por parte del gobierno central que es enfrentar el conflicto armado interno, estableciendo medidas recaudatorias para invertir en el fortalecimiento de las capacidades de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, en frenar el auge delictivo, situación que se inclina en arrimar el hombro, en buscar la seguridad. Con imágenes de Jorge Jiménez, informó para Canal 9 Noticias, Gabriel Cabrera.